El nombre del dirigente gremial que preside la central sindical desde 2018 es impulsado por sectores vinculados a lo que en su momento fue el Frente Liber Sereñi, entre ellos Corriente Renovadora de Mario Vergara. Pero el nombre de Pereira también es bien valorado, entre otros, entre dirigentes del MPP y del Partido Comunista. Fuente Frente Amplistas dijeron a Canal 4 que todavía no existe definición al respecto, dado que los sectores que están afines a promover su candidatura quieran lograr consenso para alcanzar un acuerdo amplio sobre la postulación del presidente del PIT-CNT. Pereira declaró al Diario del País que es un honor que se proponga su nombre para presidir el Frente Amplio y afirmó que si le realizan una propuesta concreta, la va a evaluar.